Hola, ¿cuál es tu nombre? Nicole. ¿Y de dónde vienes tú? De Punta Arena. ¿De Punta Arena a saltar especialmente? Sí, solamente a saltar. Ahí venía de Justin Bieber. Sí, fanática de Justin. Ah, bueno, te lo va a agradecer Justin cuando esto se sube a YouTube, así que te va a aparecer esto. Sí. Ya, oye, bueno, ¿te sientes bien el lugar? Sí, muy bonito el lugar. Qué bueno, ya, a lo que vinimos, esperamos. Vamos, entonces. Pásame. Cuédate la mano por el otro lado. Vamos, en cuatro. Tres, dos, uno. Vamos, en cuatro. ¡Uuuh! ¡Mami, te amo! ¡Uuuh! 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 ¡Uuh! 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 ¡U ¡La Raja! ¡La Raja es el lugar! ¡Dinamo es lo mejor! ¡Dinamo es lo mejor! ¡La Raja! ¡La Raja! ¡Dinamo! 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 ¡Dinamo!